¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a la cueva de la Tierra, que es el día de la Tierra, que es el mundo de Tuvelequí! Bienvenidos a la canción de hoy, que es la canción de Getúlb. La Chajaja, que es el último, la Chajaja, que es el último, la Chajaja, que es el último, el último, el último... Gabriel, ¿cuántos por ahí? No. 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 который no. 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 Los fundidores logró 534 yardas totales ese pasado lunes por la noche que lo coloca dentro de los tres mejores equipos en yardas ganadas y ellos en solo un partido. Así de espectaculares se vieron estos fundidores, Lalo. Sí, nada más meterle 47 puntos a un equipo de los jefes y solamente permitir 6. Lograron el balance que en todos los deportes uno quiere, pero más en el deporte de las tacleadas, ¿no? Una exhibición muy completa. Tiene que estar muy satisfecho Jorge El Pelón Valdés por lo que exhibieron sus jugadores, pero también hay que tomar en cuenta que es un equipo ya hecho con jugadores que ya están en... Muchos equipos están con jugadores de primer año. Este es un equipo ya con cierta experiencia. Ya han logrado varias cosas que a mí me llaman la atención. Uno es ritmo, química y sobre todo iniciar con el pie derecho, pero como lo sabemos muy bien, Gabo, esto es semana a semana. Sí, sí, sí. Hay que ir evaluando a los equipos cada fin de semana. Este es un segundo examen para los fundidores. Un examen que además representa estar de visitantes. ¿Cómo se van a comportar fuera de Monterrey? Hoy lo vamos a conocer en unos instantes más. En este escenario, en donde el equipo de los Gallos Negros debutó con triunfo, debutó con una victoria sobre los Reyes de Jalisco, se vieron bien los Gallos, y después hace ocho días vimos a los Reyes, que es un equipo bastante competitivo, ganándole a los Raptors. Por lo tanto, no será sencillo o tan sencillo para los fundidores como lo fue el pasado fin de semana, el lunes por la noche, para ser exactos, en donde de esos 47 puntos que mencionabas, 40 los metieron en los primeros dos cuartos. Así de importante fue el ataque ofensivo con un Shelton Eppler, que es un hombre que ha cautivado a la liga, que desde que llegó con los fundidores a estar compitiendo en nuestro país, ha mostrado su gran calidad. Eppler, por supuesto, con sus 435 yardas que consiguió en aquel partido, pues se demostró por qué le dieron el premio de MVP de la temporada anterior como el ofensivo de ese 2023. Sí, por supuesto, y ahora una gran responsabilidad a la que tiene el equipo de Carlos Estrebel, primero por estar jugando en casa, y yo creo que es mejor enfrentar ahora a los fundidores, más allá de que es en casa, en la segunda semana, por más que sí mostraron ritmo la semana pasada, el lunes en la noche, uno, es semana corta, y dos, todavía no alcanzan el mayor de sus potenciales, y esta es una muy buena prueba para los gallos negros. No va a ser fácil el compromiso, pero insisto, es mejor enfrentarlos a principios o a mediados de marzo, pero comienzos de la temporada, que enfrentarlos ya en abril o principios de mayo, cuando seguramente ya los equipos están mejor embalados. Pues eso también decían los jefes, querido Lalo, y nada más la paliza que les metieron, ellos decían qué bueno que los enfrentamos en el primer partido, nosotros ya tuvimos cuatro cuartos de exhibición, y ahora enfrentamos un equipo que estará debutando, y toma, que reciben esos 47 puntos que hemos mencionado. Pues todo listo prácticamente para que arranque este compromiso, esta toma nos permite ver lo bonito que es este escenario remodelado. Es un inmueble viejo, es un inmueble de 1939, pero que ha sufrido una serie de remodelaciones muy interesantes, muy recientes también, muchísimo dinero invertido en este escenario llamado Estadio Olímpico Alameda, allá en Querétaro, que ya lo conoces, y que poco a poco luce con una mejor entrada. Sí, tuve la oportunidad de estar el año pasado alrededor de estas fechas, no tuve la oportunidad de ver un partido, pero sí estuve en algunas prácticas, y la verdad es muy emocionante ver fútbol americano profesional en México, ya con jugadores estadounidenses, la mayoría son jugadores mexicanos, que tienen una muy buena oportunidad de demostrar su valía, y una de las cosas por las que me atrevía a estar aquí es esto, ver cómo se sigue desarrollando el fútbol americano, y era una lástima porque cuando acababa la elegibilidad, la mayoría de los jugadores, cuando tienes 22, 23, 24 años en algunos casos, es cuando mejor nivel tienen los jugadores, y todo ese talento se perdía, y ahora, bueno, esta es la oportunidad de seguir jugando el deporte que tanto aman, y que muchos vienen desde categorías infantiles, Sí, llevan ya muchísimos años acumulados jugando fútbol americano, y la pasión, y también el físico, por supuesto, les permite seguir participando, seguir jugando, y en esta ocasión, pues, recibiendo una remuneración económica, para, pues, demostrar el talento que tienen, y que, pues, han mostrado en diferentes equipos, que han participado sus jugadores mexicanos, y que ahora, con el crecimiento de jugadores de los Estados Unidos, a 16 por equipo, pues, también les permite competir, contra, pues, como coloquialmente decimos, los dueños del ovoide. Todo listo, Lalo. Perfecto, y aquí va a arrancar, entonces, la tercera semana para los gallos negros, segunda para los fundidores, la patada salida con Diego Medina. Un aforo para más de 4.500 aficionados, poco a poco se van y dejando, y aquí la velocidad de Prince Robinson, aprovechando los buenos bloqueos, y después acelerando para tener una buena proyección, y veremos, entonces, a la ofensiva de los fundidores, encabezada por Shelton Affler, este quarterback que viene de Northwestern State, a tratar de demostrar por qué aparecen como los favoritos en este desafío. Y qué gran posición de campo les está dando el ataque de los fundidores Robinson, el egresado de la Universidad de Tarlington State, tiene un gran regreso este jersey número uno, y así, como cerraron el partido anterior, están arrancando de explosivo los fundidores. Entonces, es primera oportunidad y 10 por avanzar para los dueños de casa, para el equipo de los fundidores, quiero decir, solamente con 13 en la línea defensiva, hombre en movimiento, jugada de engaño, el play action, tiene tiempo mostrando el brazo que tiene, doble cobertura, y el pase fue incompleto, bien trabajado, bien trabajado por la defensiva. La cobertura del perímetro pegadito, y sin embargo, estamos viendo ahí, un pañuelo en la zona profunda, que podría castigar esa cobertura que estábamos destacando. ¿Cuánto tiempo le dieron a Epler? Tuvo la oportunidad de ir con la trayectoria más profunda, y en efecto, el castigo es en contra de los gallos negros, así que yardas adicionales para los fundidores en su primer down. Se va a ver perfectamente lo que ya citabas de dar el tiempo a Epler, y después el castigo del lado izquierdo, se alcanzaba a ver. Y otra vez desde la formación, Pistol rompiendo taqueadas y consiguiendo alrededor de tres yardas. Pues corriendo el equipo de los fundidores en esta ocasión, el hombre que llevaba el balón fue Dredrick Parson, el egresado de la Universidad de Hawái, quien ganó esas tres yardas que comentabas. Finalmente, con el castigo, llevaron el balón hasta la yarda 33 y ahora 29. Formación escopeta. Shelton Epler tiene un hombre enfrente. Gran corte, se quita dos, y ahí está la primera oportunidad. Buen trabajo de estos fundidores, tratando de fundir justamente a la defensiva, el ala cerrada Tommy Goger de St. Jones University, consiguiendo el primer down. Pues ahí está este equipo de fundidores. Tiene tres jugadas. La primera castigaron al perímetro por una interferencia. En la segunda con un acarreo de casi cuatro yardas. Y ahora este pase corto que les da el primer y diez, y ya los tiene en zona roja. En la yarda al dieciocho. Tres por uno, tres receptores, lado derecho. El corredor que sigue siendo Parsons. Didrick Parsons lo tiene ahí en corto y se apoya perfectamente. Corte adentro, consiguiendo alrededor unas siete, tal vez ocho yardas en primera oportunidad. Otra vez Parsons, pero ahora jugando como receptor, apareciendo en esa trayectoria corta, aprovechan que se votan los del perímetro, los linebackers, con las trayectorias profundas que realizaban, y queda ese espacio para estar a dos yardas del primer y diez. Se mantiene acompañándolo en el backfield, Didrick Parsons. Ambientazo en el Olímpico de Querétaro. En el centro de esta hermosa ciudad, centro-bajo. Hay presión. ¡El pase! ¡Se queda con él! Atrapadón. Pensé al principio que el defensivo pudo haber ido por él. ¡Primero y gol para los fundidores! ¡Gran jugada de Didrick Parsons! Parecía que Troyan McQueen iba no solamente a desviar el balón, sino lo podía interceptar. Acá estamos viendo. Es un instante nada más la diferencia de su trayectoria de cobertura con respecto al balón y el primer y gol para fundidores. Pegado al centro. Van con Didrick, gira sobre su propio eje y está ganando alrededor de una yarda nada más. Buen trabajo de la defensiva, cerrándose para evitar que pudiera romper el plano Parsons. Bien, hay una frontal defensiva por parte de los Gallos Negros que durante el draft tuvieron la oportunidad de reforzarla muy bien. Contrataron un par de jugadores recién egresados de la Liga Mayor que son parte fundamental de esa línea defensiva. Pero de cualquier forma se mantiene la amenaza. El segundo y gol desde la formación escopeta. El pase touchdown! En su primera serie, los fundidores con Tavarius Batiste, el de Magnis State University. Pues ahí está Batiste, un veterano en la LFA. Alguien que ya conoce muy bien a los rivales que enfrenta semana a semana. Serie ofensiva, imponente como ya sabíamos que iban a tener el equipo de los fundidores. Los jugadores aprovecharon la gran posición de campo, recorrieron 42 yardas, utilizaron 6 jugadas y ya están ganando 6 por 0 a los Gallos. Excelente manera de mover el balón. Ahora el punto extra por conducto de Ricardo Aguilar. Otro más de los auténticos Tigres. Y así es que en su primera serie ofensiva, el equipo de los fundidores hace su trabajo metiéndose hasta la cocina. Lleva una enorme responsabilidad a la que tendrá el equipo de los Gallos Negros. Sí, de inmediato se ponen contra la pared el equipo queretano. La semana pasada sufrieron mucho para detener el ataque de los mexicas. No fue una tarde sencilla para ellos. El primer cuarto estuvo nivelado. A partir del segundo se empieza a desequilibrar y ya el tercer y cuarto cuarto termina siendo dominado por el equipo de la capital. En este momento pues ya están cayendo 7 por 0 ante los fundidores. Sabíamos muy bien que este equipo de Monterrey trae un gran ritmo, trae una ejecución de equipo de post-temporada y ni siquiera de arranque de temporada y lo han demostrado en este gran arranque que tienen y que los pone al frente. Ahora pasar al lado ofensivo, pero primero Ricardo Aguilar con la patada después de la anotación. tercera semana de la LFA caliente MX cruzando la 20-25 y por ahí la yarda 27 vendrá el equipo de los Gallos Negros ni con uno... Aaron Ellis de San Francis University, un coreback alto con un brazo fuerte. No es el mariscal de campo moderno que es atlético, tiene cierta movilidad, pero él va a tratar entonces desde la bolsa, Gabo, orquestar, mover las cadenas para los Gallos Negros. La semana pasada, en su segundo juego en México, él viene de la Liga Europea, salió muy frustrado, salió muy enojado y empezó a culpar a todo mundo. Su coach Estrebel habló en público de esta situación que ya platicaremos. Él es a su corredor, cursando la línea de golpeo fácil, Collins, consiguiendo unas tres, tal vez cuatro yardas en primer down. David Collins tiene 92 yardas en esta temporada, promedia 3.2 por acarreo. Realmente no es una ofensiva terrestre que haya arrancado de buena forma la de los gallos negros, apenas acumulan 73 en dos partidos. Comandada por Daniel Mancarrés como su coordinador ofensivo, será segunda oportunidad. Cambiando la jugada sobre la línea, Aaron Ellis. Hay un poco de presión, pase completo y se va a quedar cerca de la 35, utilizando justamente a Jaden Cleary, el ala cerrada de Brevard College. Sí, que está apareciendo este ala cerrada en una trayectoria corta. El problema es que no se puede quitar al primer defensivo que llega a la cobertura. Es un muy buen tacleo porque va a la altura de las tablas y aunque recorre, pues termina tomándolo y por ello ya es tercera. Es tercera oportunidad de 3.5 por avanzar. Tomándose su tiempo para mandar la jugada Ellis de nuevo desde la formación escopeta. Todos los linieros con excepción del centro en 2.6, cierta presión sobre el coreback, el pase. Y hay pañuelos en esta zona. Seguramente una interferencia. A ver qué nos dicen la cuadrilla comandada por Juan Carlos Villegas. Sí, se va a marcar la interferencia. Ya lo va a marcar el referido de este partido. Acá viene al centro. Hacer saber este castigo. Acá está la repetición. El pase profundo. En tercera oportunidad con el 4 por avanzar. Queda corto el envío, pero creo que con toda intención era hacia el hombro interno. ¿Y qué creen? El castigo fue en contra de los gallos negros. Sí hubo castigo, pero contra la ofensiva. Y por eso se jugará la cuarta oportunidad. Duro, entonces, golpe para los de casa. Están buscando su segunda victoria. Marca de 1 y 1 este año. Ahora tratar de soltar la pierna. Tratar de encajonar con Diego Medina. De Georgia State. No hay presión. En la yarda 20. Rompiendo taqueadas. Y hasta el tercero. Y después, de todas formas, ganando unas cuatro yardas más después del primer contacto. Buen trabajo de Marcus Clayton de West Florida. Y vendrá la segunda serie para los fundidores. Impresionante como en un espacio tan corto. Aquí ya agarramos avanzada la repetición. En un espacio tan corto se quita dos defensivos. Y después la forma de arrastrar al menos un par de yardas a Octavio González, el ex jugador de los borregos Querétaro. Para que el equipo de fundidores venga con su segunda serie ofensiva ya cerca de su yarda 40. Es Juan Carlos Villegas. Hay que recordar, amigos, que el 8 de junio es el Tazón México, su séptima edición. Y va a ser en Querétaro. No en el Estadio Olímpico. Sí en el Estadio Corregidora. Hay penetración y va a perder yardas. Finalmente hace buen trabajo la defensiva evitando que pudiese doblar la esquina a Tidrick Parson. Interesante cómo puede ajustar el coordinador defensivo de los Gallos Negros ante este explosivo ataque. Es Juan Pablo Fentanes. Junto con Daniel Manjarrés, con el coach Estrebel, llegaron para esta temporada. Es un staff renovado. El de los Gallos de Querétaro y Fentanes en particular. Pues teniendo la responsabilidad de detener este ataque. El player. Tiene Parson a un costado. No le ve. Tiene que ir por el otro sector y avance mínimo. Un par de yardas, tal vez tres con el máximo avance. Una muy buena taclada del linebacker. Trajan Stephens McQueen. Otro más de Georgia State. Tercer y largo. Sí, McQueen ahí apareciendo. Es el que mencionábamos que pudo haber interceptado antes del touchdown. Llega esta taclada. No era sencilla. Porque esa mano y ese brazo estirado lo impedía. Sin embargo, se aferra bien y hace la taclada para obligar al tercer down. Es la tercera oportunidad alrededor de siete por avanzar. Menos de siete minutos. Primer cuarto. Había un removimiento. Prefiere ser el pase pantalla. La penetración. No hizo la taclada. El linebacker de la jugada anterior. Trajan, pero sí evitó que pudiera doblar la esquina Tavarios, Batiste y su compañero. Y forzan un tres y fuera. Ahí está Batiste, el hombre de la recepción del touchdown que tiene adelante los fundidores. En esta ocasión no puede tener ganancia. Otra vez el linebacker haciendo un gran trabajo. Observando cómo se desarrolla la jugada. Y haciendo un buen ángulo de persecución para que tenga esa taclada. Después lo acompañan un par de jugadores de Querétaro para que no se escapara. Y por fin logran en la segunda serie ofensiva obligar a un tres y fuera. Un poco alto. De todas formas lo controla bien Aguilar. Una recepción libre, peligrosa, ¿eh? Porque el balón yo lo había superado, pero logró ajustarse a la situación. Isaiah Jacobs, además de Texas A&M Kingsville. Y vendrán los gallos negros con su segunda serie. Buscando tener puntos por vez primera en este partido. Apenas esa segunda serie, sin embargo en la primera tuvieron que despejar después de tres downs. En donde recorrieron cerca de seis yardas. Importante también observar los ajustes del coach Manjarrés. Y enfrente el coreador defensivo de los fundidores, Chris Guzmán. Gran jugador defensivo en sus épocas de liga mayor con el Texem. Dos en el backfield desde la formación escopeta. Hay penetración y qué buen trabajo, ¿eh? Del hombre que había penetrado para que no pudiera correr por fuera. Obligándola a que corriera por dentro. En donde también hubo buen contrabloqueo para evitar que hubiera ganancia. Tal vez hasta pierde una yarda aquí el equipo de Querétaro. Perfectamente escauteada esta jugada por parte de los fundidores. Sabían que el juego terrestre por el centro venía. Y entonces mandan a sus velocistas por los extremos en donde no los iban a tomar. Y llegaron rápidamente para hacer la taclada. Apenas delante de la yarda 25. Tres abiertos y hay penetración. Nadie fue a cubrir. No pudieron hacer nada. Ahí perdiendo Devin Collins. Alrededor cuatro o cinco yardas. Y no es que más. Tercero y largo. Qué trabajo de Corey Thomas. Este tackle defensivo del equipo de los fundidores. 135 kilogramos. 1.95 de estatura de Mississippi State. Él ataca por el ángulo. No va de frente sobre el lineero ofensivo. Ataca el hueco. Y entonces entra con enorme facilidad para otra tacleada detrás de la línea. Tres y medio. Y contado en este cuarto inicial. Centro alto. Pero tiene tiempo. Él es. El pase. Y por más que intentó el escapase. Iba a ser muy complicado. No pueden hacer nada. Y será otro despeje. Tres y fuera. Para los gallos negros. Fue con James Hub. El líder receptor del equipo. Sí, correcto. Con 265 yardas se presenta Hub. Este partido con tres touchdowns. Es el segundo en cuanto a yardas por aire de toda la liga. Sin embargo, era complicado. Es un pase muy corto. Demasiado yardaje. Y además una defensiva muy rápida. Contra Cleo Segura. Que obliga a otro tres y fuera. Segundo despeje. Para Aguilar. Aguilar. Situación nada fácil ahora. Estaban muy adentro de su campo. Van a estar en excelente posición los regios. Exactamente en medio campo. Con Prince Robinson en la devolución. Parecía una patada buena. Sin embargo, no tuvo tanta distancia. Y tardan la cobertura de los equipos especiales de Querétaro en llegar. Eso lo aprovecha Robinson. Y por ello, en medio campo arranca la tercera serie ofensiva de los fundidores. Ya avanzado este primer cuarto. En la primera lograron el touchdown con seis jugadas. Después tres y fuera. Ahora tratar de forzar otra vez un tres y fuera. El movimiento Robinson. Siguiendo alrededor de cuatro. Llegando ya para hacer la taclada a Breshawn Stewart. El de Norwich. Una buena jugada defensiva. Hay penetración por el centro. Y aunque sabía Shelton Epler que tenía esta trayectoria corta. Pues no le da opción a buscar algo más. Algo más profundo. Suelta rápido. Y por eso también la ganancia es corta. La jugada que ya mandó Alfredo Hernández. El coordinador ofensivo de los fundidores. Desde la escopeta se queda el perdón para protección. El paseo. Parecía que pudo haber sido desviado. Pero de alguna manera se queda con el balón. El receptor Wallace para conseguir la primera oportunidad. Atrapadón de Pristin Wallace. De Pretty View A.M. Y además el pase de Epler. Ahí inmediatamente en un espacio reducido. Porque venía el cornerback del lado izquierdo. Pero otra vez. Es un segundo la diferencia. Y mueven las cadenas. El pase al lugar fue perfecto. Confiando en que iba a llegar ahí. Su hombre. Y qué manera de quitarse rivales. La elusividad. Y después explosión. Para conseguir cuatro llarras más de Parson. Bueno pues estar otra vez. Esta ofensiva. Pues caminando. Motivándose. Y teniendo buenas jugadas. El pase anterior. Este acarreo. Para un nuevo primer y diez. Ya están en la veinticuatro. De los gallos. Y es así. Como fueron desgastando. Con estas jugadas explosivas. La semana pasada. Al equipo de Ciudad Juárez. Y hoy pretenden hacerlo ante los queretanos. Tres por uno. Con el ala cerrada. Colocada al lado derecho. Prefiel. Pase. Ya lo tenían para el primero. Y gol. Había sido bastante bueno. Tal vez un poco alto para Wallace. Pero muy atrapable. Sí. Y él reconoce que. Pues el error es de él. No era sencillo. La verdad es que el envío. Lo tenía que colocar ahí Epler. Porque la ventana también es reducida. ¿Qué la vamos a ver? ¿Cómo tiene que ponerlo arriba? Porque estaban ahí. Un par de defensivos abajo. Sin embargo. Pues Wallace termina. Perdiendo ese balón. En una buena oportunidad. Para la defensiva. Segunda oportunidad. Están prácticamente en zona roja. Presionan cuatro. No le llegan al coreback. El pase. Muy alto. Pero además había demasiado jerseys azules y negros en esa zona. Bien por los gallos negros. Tercer y largo. Bien. Como bien lo comentas ahora sí. Los corners. Por lo menos el de ese sector pegadito al posible receptor. El envío queda profundo. Creo que hace un corte previo el receptor de los fundidores. Y eso termina echando a perder esta jugada. Y es una buena oportunidad para esta defensiva. Si no quiere seguir aumentando su diferencia para detener en este tercer y largo. Ahora tiene tiempo en el reloj de jugada. 14 segundos. Se puede ver al lado derecho. Y se quita haciéndole a Houdini. El pase. Muy difícil. Muy difícil. Fue demasiado bajo. Cuando quiso rehacerse. Era complicado porque ya estaba la defensiva encima del cuarto down. Troyan McQueen estaba equivocándose. Hace un contacto ya. Uf. Además la posición en la que queda el jugador de fundidores. Ese contacto. Ese también. Los dos contactos pudieron haber generado un castigo. Porque era evidente que los silbatos se habían escuchado. No pasa nada. Estuvieron a nada los defensivos de Querétaro. De regalar el primer gol. Ahí veíamos al coach Estrebel. Lado izquierdo. Moviendo la bolsa. No se puede escapar. Y una captura enorme para los gallos negros. No se pudo escapar. Sheldon Eppler. Jugadón de los gallos negros. Se la jugaron en cuarta oportunidad. Sin embargo. Colapsó la línea ofensiva. Esta es la repetición. Y hacen una gran taclada. McQueen. Es el que lo toma del jersey después de la pierna. Y hace el primer sack de este partido para el equipo de Querétaro. Cuando concluye el primer cuarto de este partido. Los fundidores están ganando siete por cero. Sin embargo. Fueron limitados en esta nueva oportunidad. A pesar de pisar territorio enemigo profundo. Vamos a realizar una pausa. Y volvemos a las acciones ya del segundo cuarto. Y volvemos a las acciones ya del segundo cuarto. ¡Gracias! 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 El segundo cuarto Lalo con este primer envío para cuatro llaves. del equipo de los gallos negros tratando de generar sus primeros puntos y otra vez destacar la gran entrada que ya hay en el estadio olímpico de querétaro siete segundos para sacar la jugada pase perfecto con su ala cerrada y creo que va a ser suficiente para lograr la primera oportunidad con rabón johnson no es su ala cerrada pero tiene cuerpo es demasiado alto primero esa ventana después de superar a su cornerback y estar adelante del free safety para johnson le permite mover las cadenas a querétaro 99 yardas las que tiene este jersey número 2 en los primeros dos partidos un envío de touchdown hay que ir acumulando lo que vaya haciendo esta noche y si le dieron la primera oportunidad rabón johnson el segundo mejor a la abierta que tiene este escuadrón 2 por 2 la formación para los gallos negros por el centro avance de casi 5 yardas los rebotaron el máximo avance debería ser de 4 o el trabajo de devin collins de reinhardt university lo castigan al final a colins ahí viene el contacto los dos defensivos que lo tomaban un tercero que hace el golpeo con el hombro pero tiene ganancia importante en primera oportunidad prácticamente en la yarda que divide el campo en dos medio campo están se toma mucho tiempo para sacar la jugada aaron ellis ya en el segundo cuarto hay presión pero puede escaparse y tiene primera aún el primero que tiene él por tierra utilizando esa cierta movilidad que tiene no sea el más ágil pero puede mover las cadenas también así él es si no no es el más rápido del más ágil y aquí cuando quería hacer el corte pues también lo hace con cierta lentitud pero le permite evitar el contacto eso también es muy importante él contra los mexicas tuvo que abandonar el partido por un fuerte contacto un golpe tremendo afortunadamente para para él y si para los gallos negros está listo en este compromiso formación escopeta y por ahí van a tratar de pasar llegando a la 40 ya de territorio rival de nueva cuenta con debbie collins tratando de administrar los gallos negros este partido el juego terrestre es fundamental para eso no tener en el terreno de juego a epler y compañía es fundamental por esa explosividad que se ha mencionado tanto pero al mismo tiempo tener a tu defensiva descansando recuperándose para lo que serán las siguientes batallas necesita no solamente el yardaje y el tiempo también necesitan puntos si es que pretenden hoy quitarle el invicto a los fundidores el centro tenía uno de sus hombres y el pase demasiado corto pero aún así logró contactarse con los rodrigo aquino de los burros blancos aquí lo que jugara la temporada pasada con los desaparecidos reds de la ciudad de méxico esperando por supuesto que esa franquicia pueda reaparecer muy pronto y antes arranca la lfa aquino con los raptors del valle de méxico que por cierto apretadamente pero ya ganaron hace un rato en el arranque de esta semana número 3 tercera y 5 por avanzar a mover la bolsa mostrar el brazo que tiene tenía su hombre pero el pase fue un poco más largo de lo que él lo hubiera deseado era con devin collins a distancia hub el jersey número 0 le lo era el que estaba listo para tomar el balón y anotar ligeramente adelante el envío de él y si hay presión pero en realidad ese balón tuvo que haberlo colocado en el punto para hop se van a ir seis puntos del equipo de los gallos negros y ahora pues a jugar la cuarta oportunidad y recordar esa jugada y bueno acá están pidiendo tiempo fuera sí creo que hacen bien porque están en una posición como para si se la van a jugar necesitan establecer bien qué es lo que van a hacer y no hay nada mejor que ir a charlar con manjarres y con strebel y es que la posición de campo tampoco es muy profunda de no conseguir ahí el primer y diez estarías dejando al rival en ese punto es la yarda 38 una ofensiva que pues ya ya hemos mencionado lo lo buena que es lo bien carburada que se encuentra entonces pues piden el tiempo fuera para planear mucho mejor lo que vendrá a continuación que seguramente volverán a mandar a la ofensiva por lo que estamos observando pero con un diseño distinto de jugada en esta down fundamental y observamos ahí al refería el señor villegas que daba alguna indicación no lo escuchábamos y la mímica pues tampoco era expresiva como para poderlo interpretar seguramente nada más algo referente a este tiempo fuera que que ha solicitado gallos negros y las son cinco yardas por avanzar si mal no recuerdo no no han utilizado pases pantalla puede ser viniendo de tiempo fuera a ver con qué viene daniel manjarres que en esta victoria contra reyes la manera en que cerraron ese partido un gran diseño del esco del staff de cocheo mueve la bolsa el pase lamentablemente es pase incompleto no pudo contactarse con a costa con jacep a costa otro más de los burros blancos cambio de posición cuánta presión hubo en contra de aaron ellis acá está la parte final de hecho lo golpean hay contacto sobre el corvac tiene que deshacerse antes del balón y pues no tiene una buena posición no tiene la mejor técnica para buscar a costa y con ello también al igual que los fundidores en cuarta oportunidad entregan el balón el equipo de los gallos negros y bien en todos los fundidores que se han notado en su primera serie pero después han tenido tres que no han fructificado y consiguiendo sorprender lo hacen bien en primer dado tacleada de trevin stephens este jersey número 8 que ha estado muy activo muy participativo llegó desde la temporada pasada mcqueen al equipo de los gallos negros aquí vemos como no hay un buen bloqueo sobre el linebacker número 7 sobre drew singleton y pues finalmente eso permite que llegue el tacleo pandilla de nuevo desde la escopeta cruzando y ahí está logrando la primera oportunidad otra vez el equipo del norte de la república mexicana utilizando otra vez a su caballito a dedick parson primer down una jugada muy interesante que manda el coordinador ofensivo de los fundidores alfredo hernández interesante en el sentido de cómo le lo que le está presentando la defensiva de los gallos negros y entonces ataca con esta jugada retardada se quita ese linebacker número 7 que previamente lo habíamos mencionado con una buena labor y ahora pues permite que le muevan las cadenas el movimiento torrent justice de southwestern oklahoma state el coro va con tiempo tiempo y al final tiene que correr por su vida iban no en persecución sobre epler iban a buscar obviamente un contacto violento vean ahí y otra vez apareció este número 7 al final ese contacto dru singleton sobre el casco de epler pero no hay castigo porque es producto del que se va deslizando y entonces pues como consecuencia de eso es ese contacto en el casco epler se levantó lo voltea a ver todo en orden a la mitad de este segundo periodo ahora sí a lanzar epler perfecto consiguiendo así la primera oportunidad tristan wallace el de prettyview su segunda recepción qué fácil juega esta ofensiva no era cómodo para epler estaba brincando prácticamente para darle mayor distancia a ese envío por la posición que tenía tiene que apoyarse de esa forma pero lo colocó otra vez perfecto como le vimos varios pases en la primera serie cerrado el wing que bien elegió cambio de jugada sigue de pie y consigue otra primera oportunidad la mejor jugada terrestre que han tenido los fundidores y a darle descanso porque la cantidad de veces que ha cargado el balón es significativa y esta fue dejando los rivales en el camino ya llegaron a la 20 los fundidores quienes están listos para ampliar esta ventaja la tercera vez que están en zona roja y esta es su cuarta serie ofensiva tiene carga no le llega a la epler el pase en el 1-1 y se quedó con el sí qué clase primero de pase atrapa donde tory justice primer igual fundidores justice otro de los veteranos de los jugadores extranjeros que desde el año anterior son parte de estos fundidores vean 1-2 el segundo pies extraordinaria la manera en la cual lo deja dentro del campo primer igual para los fundidores a quien cubrir por donde voltees ahí playmakers con estos fundidores en cualquier liga del mundo eso fue un atrapado lleno sombre si lo lanzan a si es touchdown fundidores volaron pañuelos ya al final de la jugada y está no enojado fúrico el defensivo de los gallos negros van a castigar pero va a ser posterior al touchdown hay un contacto no sé si se va a apreciar en esta en esta toma ahí cae el jugador de los gallos negros pero por ahora son 7 puntos para el equipo de los fundidores mientras los oficiales nos indican de que se trate ese castigo los dos castigos Lalo en contra de los fundidores no tuvimos la toma cerrada con el oficial pero lo que alcancé a ver primero era un holding y posterior un fall personal ambos en contra de fundidores pero los están marcando posterior al touchdown así que eso fue entre comillas lo importante para fundidores porque el marcador con los puntos se quedan va por el punto extra Ricardo Aguilar 14-0 fundidores bueno pues esta serie fueron 7 jugadas acá está la repetición para confirmar que fue efectivo este punto extra pegado al poste derecho sin embargo suficiente para que se concreten los 14 puntos fueron entonces 7 jugadas para los fundidores arrancaron en su propia yarda 37 de esas 7 jugadas 4 fueron a carreos 3 vía aérea incluyendo la del touchdown equilibrado equilibrado el juego ofensivo de los fundidores que toman ya una importante ventaja de 14 a 0 por prácticamente 5 minutos por jugar es la cuarta serie que tendrá el equipo de casa a ver si pueden hacer hacerse valer una respuesta en este segundo cuarto no 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 deben irse sin unidades al descanso y sobre todo por lo que mostraron en la serie anterior aquí la devolución no solamente el mejor receptor que tiene el equipo uno de los mejores de la liga también tiene cierta elusividad y por eso lo utilizan en equipos especiales y bueno ahí todo quedó de nada más en una buena jugada para los rayos negros si están calientes desde el touchdown y todo lo que ocurrió que provocó esos pañuelos hemos visto algunos empujones y comentarios adicionales los oficiales ahí tienen que estar atentos para poner orden en ese sentido cerca de cuatro minutos el tiempo que tenemos en pantalla no es el oficial el oficial lo llevan los oficiales pero por lo menos nos puede dar una idea de cómo va este segundo cuarto y pues los gallos necesitan mover el balón apenas sacó la jugada ese es el oficial el reloj que estaba en cero el reloj de la jugada y segunda vez que tiene que escaparse y lo hace bien bastante bien aaron ellis no será suficiente para el primer down pero si consiguió siguen moviendo el dado siete yardas en primer down garreo jugada que pretendía ser por aire pero una vez más aaron ellis no encuentra un receptor no siente cómodo de aventar el balón y entonces sale de la bolsa de protección que también se colapsaba y una vez más evita el contacto que eso es fundamental para cualquier corba en el lado derecho ah que buena jugada defensiva nadie lo fue a bloquear y por eso se molesta collins perdieron yardas fue muy fácil la tacleada como bien lo dices del lado derecho con respecto al ataque se pierde el tacle no bloquea no toma a ninguno que venga por la parte externa y entonces le permite al defensivo hacer una tecleada de pérdida de yardaje hay tiempo para mandar la jugada aaron ellis por batal 192 de estatura hay penetración se quita ese hombre puede comprar tiempo y después para él mismo ir a conseguir el primer down y ya vimos que pagó el precio pero no había por dónde hacer más y volaron pañuelos el umpire es el que avienta el pañuelo ya en la parte final de la jugada pues si se lleva ahora hace un contacto en la parte de la espalda alta se lleva el contacto del tacle y para para amolar un poco más todo el golpe es gratis porque la jugada no tuvo validez es un holding en contra de los gallos negros de por si ya estaba complicada esa tercera oportunidad ahora mucho más difícil la situación para los de casa nos ven que clase de entrada muy buena para apoyar y el público tratar de hacer lo suyo a ver si eso puede ayudar en tercera y largo hay cuatro que estaban cerca completando el envío cruza la 40 hasta la 45 encontrando entonces a rania hace muy buenos movimientos después de tomar el balón quitándose primero a soto y después logra cuatro yardas 34 yardas adicionales pero eran tantas las que tenían por delante los gallos que pues ya no me parece no era suficiente ya llegamos a la pausa de los dos minutos es lo que está provocando que los equipos vayan a sus respectivas bandas con sus head coaches y coordinadores nosotros vamos a aprovechar también para hacer una pausa y ya volvemos al desenlace de este segundo cuarto nos saluda salvador minuti del equipo reyes de jalisco les recomiendo la póliza de medimex porque es la primer póliza de gastos médicos con cero deducible porque yo ya me protejo con medimex protégete el campo de batalla de equipo el americano la estrategia y el trabajo en equipo son clave pero fuera de la cancha la vida también necesita encontrarse la solución así como confío en mis compañeros para lograr la victoria libertad soluciones de vida crea en ti y en tus proyectos para ganar en esta vida créditos tarjeta de débito inversiones libertad segura y mucho más gallos negros y libertad soluciones de vida juntos hacia la victoria de vuelta a la lobarela gabriel pacheco quien los saluda dos minutos nos separan del descanso de terminar los primeros dos cuartos el equipo de los fundidores adelante catorce puntos a cero pues si movió hop eh brenia lalo las cadenas en esa recepción parecía demasiado el yardaje por delante y resulta que estamos en primera oportunidad para los gallos negros en estos minutos respiran tienen otros tres downs tal vez cuatro dependiendo de la situación en esta recta final del primer medio y urgidos de hacer algo sacar puntos al menos un gol de campo pero primero hay que ponerse en esa posición primer y 10 para los de casa buscando su segundo triunfo al igual que fundidores pero los fundidores solamente jugaron un duelo frente a jefes ya hablábamos de esa enorme actuación que tuvieron superando los catorce puntos y permitiendo solamente seis por ahora blanqueando como visitantes a los queretanos tiene tiempo aronelis el pase por haber sido primero interceptado no fue el mejor de los envíos y ramon johnson ya no pudo quedarse con el segundo y 10 muy comprometido como lo mencionas de cualquier forma tuvo las opciones johnson de quedarse con el balón ya no tenía un defensivo cercano eso le hubiera permitido el primer y 10 acá la repetición la repetición en donde observa primero el centro después a su izquierda el corba caro de él y finalmente para fortuna de los gallos negros terminó en pase incompleto y para fortuna de los fundidores también cargaron cargar el espinero y alcanzó a desviar ese balón no sé si él y lo había visto pero al final bueno no pasó mayores pero si fue peligrosa la jugada me parece que aquí es error de él es que cuando tiene de frente a este defensivo debe de hacerle una finta hacer que brinque que genera un movimiento adicional para que él tenga una opción más de tomar otra decisión sin embargo avienta el balón queda ahí a la deriva y una vez más tienen la fortuna de que no hubiera un defensivo cercano 148 de que le quede este primer medio hace pantalla el famoso bob screen pero no hay tantas cargas tal vez tres con el máximo avance con rabón johnson esta jugada en un gran diseño con base a lo que presentaban si linebackers el equipo de los fundidores todos abajo todos sobre la primera línea para incomodar a ellis y entonces ir hacia afuera y después buscar los bloqueos sonaba muy buena idea sin embargo pues raymond johnson se resbala aunque no hace down por ser profesional pues ya no tiene posibilidad de tener mayor opciones de ganancia y termina con una cuarta oportunidad y creo que se han consumido los tiempos fuera de los fundidores ellos son los que lo solicitaron porque evidentemente quieren tener todavía una oportunidad más antes de irnos al descanso de seguir ampliando su diferencia la explicación que daba juan carlos villegas el referee del partido para ver qué es lo que pueden hacer en esta devolución de patada si pudieran estar en una buena posición con uno y medio por jugar si no presionan los fundidores no tienen para qué y la patada angulada pero no salió eh no salió buena la anticipación y además mantener el balón adentro para ganar alrededor de 10 yardas en un excelente trabajo de robinson ahí me parece lalo que están marcando en el punto donde toma el balón que ahí termina la jugada ahí están retrocediéndolo ahí es veía y escuchaba un silbatazo lejano no sé si es un movimiento de libre cachada de recepción libre de hecho hay castigo en contra de los fundidores no sé si eso es adicional a lo que marcaba uno de los zagueros pero de cualquier forma pues ya no van a estar tan cómodos los fundidores en lo que podría ser la última serie ofensiva de del segundo cuarto y si ahí parecía que había movido el brazo derecho ¿no? pidiendo la recepción libre y si pidiste recepción libre ya no puedes hacer ya no puedes devolver el balón y bueno aquí una situación comprometida dentro de su propia yarda 10 los fundidores y creo que al ir por tierra ya están también mostrando cierta resignación a que esa situación del campo no les pudiera permitir algo más de hecho están tardando en sacar el segundo down si al estar tan adentro es un propio territorio no tienen para qué correr riesgos innecesarios otra vez por el suelo y ahora sí pudo cruzar la línea de golpeo y ganar unas 6-7 yardas este jovencito Parsons que gran adquisición para esta temporada de fundidores con este corredor un elemento muy explosivo de gran velocidad también fortaleza y que ha venido a aportar muchísimo a un backfield que también se reforzó con el mexicano Axel Montini tomado en el draft de hace unas semanas terminó entonces con esto el segundo cuarto y con ello a descansar 14 puntos a 0 la ventaja de los visitantes los fundidores de Monterrey sobre los gallos negros de Querétaro ante una gran extraordinaria entrada en el olímpico de allá de Querétaro vamos a hacer una pausa volvemos con lo mejor de estos primeros dos cuartos esta será la jugada en caliente punto mx abrimos la elige la apuesta caliente punto mx jugamos por más más acción en el campo de batalla de fútbol americano la estrategia y el trabajo en equipo son clave pero fuera de la cancha la vida también necesita encontrar soluciones así como confío en mis compañeros para lograr la victoria libertad soluciones de vida cree en ti y en tus proyectos para ganar en esta vida créditos tarjeta de débito inversiones libertad segura y mucho más gallos negros y libertad soluciones de vida juntos hacia la victoria en casa de la amistad sabemos que un diagnóstico de cáncer en un niño no es el final sino el inicio de una lucha que vale la pena enfrentar el cáncer es un enemigo común que tenemos que enfrentar y vencer todos por eso queremos invitarte a luchar con nosotros para que digamos lo siento cáncer estos niños se quedan aquí porque si en casa de la amistad durante estos 30 años hemos aprendido que hablar de cáncer es hablar de vida los saluda salvador minuti safety del equipo reyes de jalisco les recomiendo la póliza de medimex porque es la primer póliza de gastos médicos con cero deducible porque yo ya me protejo con medimex protégete de vuelta en este descanso entre los gallos negros de querétaro y los fundidores de monterrey los fundidores ganando 14 puntos a cero en su primera serie ofensiva lograron los primeros puntos y en la penúltima considerando esta que pues terminó por el tiempo previamente aumentaron su ventaja dos pases ya de anotación por parte de sol con el web que tiene al equipo de los fundidores adelante en esta primera mitad un equipo mostrando la versatilidad que puede que pueden tener en ambos lados del balón sobre todo en su primera serie ofensiva no y aquí estamos viendo lo mejor justamente del partido en esta primera serie ofensiva moviéndose por tierra pero sobre todo los pases la puntería que tuvo el tonero y después también en este castigo que fue fundamental pases pantallas o sea más creatividad más versatilidad y el balance que a final de cuentas es el que ha marcado diferencia sí 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 me gusta esta ofensiva me gusta cómo va siendo versátil cómo va moviendo las piezas de la defensiva como ellos lo desean como ellos lo quieren cuando la defensiva ajuste el juego terrestre entonces lanzan cuando ajustan las trayectorias cortas entonces atacan profundo van ellos poniendo las condiciones en las cuales quieren que la defensiva se vaya moviendo y lo hicieron la semana pasada ahora la diferencia es que hace ocho días lograron 40 puntos en estos mismos dos cuartos ahora tienen 14 no es nada despreciable por supuesto estar ganando con esta ventaja pero se muestra como querétaro a partir de su coordinación defensiva con juan pablo fentanes estudiaron muy bien ese primer partido de los fundidores y por lo menos en cinco series que tiene el equipo de monterrey pues han permitido puntos en dos de ellas sí totalmente y sobre todo el otro punto que puedo hacer menciones que no han presionado a que ha mostrado bueno aquí está uno de estos ejemplos no la química el ritmo que ya tiene con sus receptores ese pase este de gente de primer nivel a veces que se posee el casi casi a ciegas saber dónde va a estar tu hombre y excelente la puntería y bueno ya con dos pases de anotación y dos atrapadores que han tenido para ponerse en primero y gol muy adentro del territorio rival y después bueno consiguiendo cerrar cada una de estas dos grandes series ofensivas esta la única captura que tiene el equipo de los gallos negros una gran jugada de McQueen que evita el primer y diez en una cuarta oportunidad llegó este partido Epler con cinco pases de anotación conseguidos en la victoria sobre los jefes esto es un récord impuso un récord en la liga nunca un corbag haya logrado tantos pases de anotación en cuatro cuartos lo hizo Epler la semana pasada lanzó treinta y dos veces completó veinticinco fueron trescientas cincuenta y cuatro yardas hoy también ha lanzado el balón lo ha hecho bien hay que añadirle de esos cinco pases de la semana anterior dos más que ya tiene esta noche acá en Querétaro Epler sin lugar a dudas es uno de los hombres fundamentales pero además Lalo pues está muy bien cobijado está protegido y este está tranquilo también por saber que tiene grandes armas tanto en el juego aéreo como ahora en el terrestre con la la aparición de su corredor que hemos estado mencionando una y otra vez que ese de Drake Parson en fin estos fundidores que tienen la ventaja pues están mostrando porque muchos los ya colocaron después de un solo partido como los grandes favoritos al título o al menos estar en el tazón méxico número siete que representaría regresar a querétaro para junio en el corregidor ahora un punto que yo creo que le tiene que hacer énfasis el entrenador estrével es nosotros tenemos el balón en la primera serie del tercer cuarto eso generalmente te puede ayudar olvidarse del marcador todavía 14 puntos no es tanto por supuesto que es algo importante pero si ellos pueden sacar puntos solamente un touchdown sería sumamente valioso para ellos y generalmente los segundos medios es de ajustes los enteradores que pueden hacer los ajustes que pueden hacer las maniobras hacer el cambio que no funcionó en la primera mitad y a ver si puede hacer algo ahí carlos estrével y mostrando también lo que yo había recibido acerca del corva que él dice que no tenía era más estático yo no he visto que puede moverse o sea puede mover la bolsa pueden hacer ciertas cosas con él no sé si si tengan por ahí algo con a daniel manjarrés sobre todo para este arranque del tercer cuarto vamos a hacer una pausa más lalo y regresamos con más comentarios de este 14 por 0 de fundidores sobre gallos negros esta será la jugada en caliente punto mx abrimos la elige la apuesta caliente punto mx jugamos por más más acción y y y y y y y y y los saluda salvador minuti safety del equipo reyes de jalisco les recomiendo la póliza de medimex porque es la primer póliza de gastos médicos con cero deducible porque yo ya me protejo con medimex protégete en casa de la amistad sabemos que un diagnóstico de cáncer en un niño no es el final sino el inicio de una lucha que vale la pena enfrentar el cáncer es un enemigo común que tenemos que enfrentar y vencer todos por eso queremos invitarte a luchar con nosotros para que digamos lo siento cáncer estos niños se quedan aquí porque si en casa de la amistad durante estos 30 años hemos aprendido que hablar de cáncer es hablar de vida el campo de batalla de fútbol americano la estrategia y el trabajo en equipo son clave pero fuera de la cancha la vida también necesita encontrar solución así como confío en mis compañeros para lograr la victoria libertad soluciones de vida cree en ti y en tus proyectos para ganar en esta vida créditos tarjeta de débito inversiones libertad segura y mucho más gallos negros y libertad soluciones de vida juntos hacia la victoria esta será la jugada en caliente punto mx abrimos la elige la apuesta caliente punto mx jugamos por más más acción este es el tercer partido de la semana número 3 comenzó hoy mismo esta actividad con la victoria de los raptor sobre el equipo de los galgos a la par se está jugando el duelo entre los mexicas y los reyes de jalisco y este compromiso mañana continuará la actividad mañana se cierran las 14 horas del centro del país entre los jefes que debutarán como locales ante los dinos de saltillo que tendrán apenas su segundo compromiso en tres semanas de actividad lalo pues hemos vivido dos primeros cuartos muy interesantes con una ofensiva explosiva pero con unos gallos negros que han encontrado fórmula para por ahora pues mantenerlos en 14 puntos si en dos de las de las cinco series mostraron que tienen esa capacidad no de mover las cadenas de acercarse estuvieron ya muy cerca de la zona roja lamentablemente se fueron en blanco pero yo creo que para este segundo medio pueden hacer algo y yo reitero lo del tercer cuarto al inicio que es importante el poder sacar puntos ahí y es volver a empezar 14 puntos si puede ser mucho pero todavía puede puede haber alguna remontada lo más difícil es conseguir los primeros puntos si es la clave para estos gallos romper el cero para tratar de desde ese punto ir cambiando las cosas aquí está el nombre de los oficiales de la planilla de oficiales que está tratando llevar a muy buen término este compromiso el veterano juan carlos villegas un viejo conocido dentro del fútbol americano pues evidentemente no solamente como árbitro también como ex jugador de universidad ya muchos años muchos años frente al arbitraje llevando este compromiso llevando este compromiso y ya lo hemos mencionado la tribuna local vean como luce luce repleta una gran aceptación de la afición de estos gallos negros hay que recordarla lo que era la franquicia de los cóndor que se va a querétaro tiene durante algunos meses ese nombre de cóndor de querétaro hasta que finalmente llega un nuevo franquiciatario y determinan llamar los gallos negros se mantienen en ese estado cambian los colores ya dejan el dorado se mantiene el negro pero los sustituyen por el azul y pues estos gallos tratando de construir una historia propia más allá de lo que fueron los cóndor que inclusive lograron un campeonato y bueno ya que hablabas de la afición bueno podría haya su página oficial no y no solamente es ser el seguidor del equipo sino también ir apropiadamente vestido no con el jersey de equipo favorito si es de querétaro bueno es el de querétaro si es de los jefes o si es el de los fundidores etcétera creo que eso es también eso para estar ayudando a todas estas franquicias el esfuerzo y mira una de las cosas por las que acepté esta invitación de poder estar aquí es el esfuerzo de mucha gente obviamente son los jugadores son los entrenadores pero es la televisión los patrocinadores el crecimiento de esta liga o sea se habla fácil decir siete años ya pasaron por una situación difícil no por la pandemia y bueno mira con los patrocinadores que aquí podemos ver eso eso es muy alentador siete años que no muchas ligas lo pueden decir en el mundo fuera de estadounidense o de canadá esto es muy difícil es complicadísimo es fútbol profesional el fútbol en general es caro es un deporte costoso es difícil mantener a los los equipos y los programas pero cuando además es profesional eso se vuelve todavía mucho más complejo y como bien lo dices tiene que ser la suma de muchas voluntades de muy buenas intenciones de enamorados apasionados este deporte para mantener esta liga este compromiso de la lfa que que naciera hace nueve años con siete temporadas como bien lo mencionas por el tema de la pandemia una de ellas comenzó pero no pudo concluir y la gran parte del mundo pero afortunadamente las cosas en el mundo han ido cambiando en ese sentido y estamos disfrutando de esta temporada número siete con dos equipos en este momento del emparrillado que se están brindando al cien y que están listos para arrancar el tercer periodo serie clave el arranque del tercer cuarto el énfasis que seguramente impuso coach carlos strevel usando la 30 o casi llegando a la 30 mejor dicho un instante parecía que ya lo había hecho están en una buena situación y aquí viene entonces aaron ellis y compañía con esa necesidad de mover el balón han tenido una sola buena serie ofensiva que ha generado primeros y diez pero en realidad ha sido muy poco lo que les ha permitido esta enorme a rápida y agresiva defensiva de los fundidores es la quinta serie para los gallos en todo el partido la primera de este tercer cuarto en donde pues ya sería reiterar la importancia que tiene para las aspiraciones de los querétanos penetración pase bob screen que buenos cortes para ganar yardas con ramón johnson me ha costado trabajo de johnson ha estado constantemente en la mira de ellis lo ha buscado sin embargo ya sea por las buenas coberturas o por errores no ha tenido una participación destacada arrancar así también es importante para este jersey número 2 y el ataque de los gallos que tiene un corto yardaje a continuación es segunda y tres perfecta la llamada ya está la primera oportunidad sigue moviendo las piernas collins girando para ganar un par de yardas más y estas son buenas noticias para los gallos primer down hombre lesionado por parte de los fundidores ahí está collins que también es uno de los refuerzos para esta temporada del equipo de los gallos negros soporte el primer contacto mantiene el equilibrio sigue moviendo las piernas ya había desde la primera instancia superado la marca del primer y diez le da una buena posición de campo estos gallos mientras vemos como abandona lentamente el campo joshua reed el número 13 linebacker del equipo fundidor bueno que haya salido por su propio pie una enorme institución como es grambling state de las universidades más importantes no de primera división pero sí de mucho prestigio en eeuu división 2 de donde muchos jugadores afroamericanos han surgido de hecho es una universidad solamente para afroamericanos el coche eddie robinson otra serie de downs primero y diez entonces para los gallos negros tres por uno tres receptores de un lado atacan 5 no llegan pase perfecto rompe tacladas a cuidar ese balón y creo que va a estar cerca del primer down smith qué gran recepción de devon smith no habíamos hablado de este jersey número 23 no era fácil el envío es más si se le escapa podría hacer una intercepción pero estira muy bien los brazos mete bien las manos después hay que avisarle que hay que proteger bien eso voy de pero hace una gran jugada este es de mis vecinos este es de mis vecinos de la universidad de yukon que no le ha ido bien en los últimos años a yukon en fútbol americano universidad que se dedica más al baloncesto pero poco a poco tratando de hacer bien las cosas tiene tiempo el coreback el pase largo no había doble cobertura ya trató de encontrarse con james hop pero la defensiva de los fundidores hizo bien el trabajo de hecho yo creo que esta jugada tratando de meterme en la cabeza de él es más bien aventar el balón para evitar la captura porque tenía dos defensivos pegados y además se acababa el terreno de juego iba a ser muy muy complejo para hop hacer la recepción como vamos a reiterarlo acá con esta repetición segunda y 10 bob screen no no pudo quedarse con el balón tal vez demasiado rápido es a jugar un poco adelantado se esto ha sido un problema de los gallos empiezan a elbanar buenas jugadas a mover el balón y empiezan a atorarse los pases incompleto las jugadas sin ganancia y terminan entonces entregando el balón ya están en tercera y 10 por avanzar y 10 por avanzar al final no pudo controlar el balón buen trabajo también defensivo van a pegarle a Smith y es cuarta oportunidad aunque se hubiera quedado con el balón estaba ya el defensivo encima le iban a taclar inmediatamente iban a quedar prácticamente sobre la misma línea de escribir pues lo dicho tuvieron dos pases completos movieron en una ocasión en las cadenas pero acumularon finalmente tres pases incompletos de forma consecutiva y por eso los equipos especiales otra vez al terreno ahora ahora la defensiva al menos movieron el balón azul americano es deporte complementario entonces la defensiva también a hacer su trabajo a tratar de buscar un tres y fuera bueno aquí el bote les está favoreciendo buena situación va a tener el equipo de los gallos negros pero hay que ponerle presión a estos fundidores si ahí está lo que decías lo de fútbol complementario la importancia de los equipos especiales una patada corta pero porque así se necesitaba y que después el bote empezara a favorecer el pateador es el novato jose manuel cajiga ex jugador de las águilas blancas linebacker con ese equipo también acá es linebacker ya tenía una buena participación cajiga ahora realizando esta buena patada que deja como vemos en esta toma adelante de la yarda 5 a los fundidores a correr un yardaje positivo entonces para los regiomontanos consiguiendo tal vez 5 yardas el carreo pues ya con el viejo conocido de Edric Parson aquí los bloqueos como salen los lineeros ofensivos al segundo nivel para tomar a los linebackers y eso le permite estar cerca del primer 10 usando la 20 hasta la yarda 24 llegando tarde ya el tacleo del linebacker o del defensivo lineo defensivo Matthew James Barrett hay castigo en la jugada hombre inelegible en zona de pase lo que dice con Carlos Villegas y se va a repetir la segunda oportunidad pero van a regresar otra vez a una situación comprometida fuerte el contacto al final dos veces le pegan del costado derecho y luego arriba al receptor se trataba de de cualquier manera esta jugada no tenía validez se repite el down pero desde su 9 7 por avanzar no pueden parar los embates terrestres otra buena jugada para Derrick Parson había un jugador de fundidores que estaba en el suelo parecía que quedaba lesionado pero toda vez indicar ay mira ahí está se queda en el suelo en un movimiento que que realiza se lastima el tobillo afortunadamente sale por su propio pie va a ser atendido pero ya el que abandone por sí mismo el campo es bueno y le dieron la primera oportunidad a los fundidores retrasada y vuelven a ganar al menos 5 yardas es que esta línea ofensiva gana los contactos uno supone que siempre va a ser así porque saben la voz en qué momento se tienen que mover con respecto a los defensivos pero bueno hemos visto tantos casos en donde ni eso es una ventaja para algunos pero la fortaleza de esta línea ofensiva le permite estar generando 4 5 yardas por tierra sobre todo en primeras oportunidades son muy valiosas le dieron 4 el 90% del tiempo desde la escopeta de la escopeta encontrando otra vez la recepción con su ala cerrada y tienen otra primera oportunidad fue Claudio Montalvo otro más de los auténticos tigres Montalvo un jugador de 1'90 de estatura 128 kilogramos que desde sus épocas de liga mayor destacaba precisamente por ese físico le da una enorme oportunidad sobre los defensivos ya fuera el strong safety ya fueran los linebackers y aquí con una trayectoria corta volvieron a mover las cadenas cerrado y win uno de cada lado y poco a poco en cada jugada ganan con la excepción del castigo el resto han sido jugadas en donde les ganan yardas si están generando yardaje en cada jugada el equipo de los fundidores ahora ingresando un nuevo corredor fue me parece Montini el que llevó ese acarreo para casi 6 dobla la cerrada estaban del lado derecho y por ahí van a tratar de pasar el dominio en las trincheras ha sido claro con los fundidores en los dos lados defensiva y sobre todo del lado ofensivo otro primero y diez y si Montini Axel Montini ex jugador de los leones de la Nahuac de Cancún después de los auténticos tigres moviendo las cadenas este tercer cuarto se lo están llevando con total tranquilidad a los fundidores presionó presionó solamente cuatro pase ligeramente alto no era fácil hacer contacto con Tavares Batiz que ya tiene un touchdown y qué bueno que no se queda con el balón digo por él porque iba a recibir un contacto tremendo lo que hace el defensivo es aguantar porque se da cuenta que ya había sido superado el ovoide y entonces se frena de lo contrario hubiera podido contactarlo Julio César Obregón de manera fuerte al final es paso incompleto segunda y diez importante esto para los gallos negros de detener presionan solamente cuatro le pegan a Tavares Bat pero se deshizo del balón y va a estar muy cerca de la marca del primer down no sé si llegó el segundo Torrey Justice muy cerca va a estar eh si se lo dieron ya se movieron las cadenas otra vez y quedó lesionado es que ahí quedaron varios jugadores de los gallos negros finalmente aquí cuando se levante lo vamos a ver número cuatro es el hombre que quedó lesionado de Stuart segundo pero ya después de una sobadita se levanta y se va a la banca aunque ya vi que se volvió a tirar más bien el orgullo lo levantó y en la banca lo van a seguir atendiendo parecía que había sido uno presión Stuart y después veíamos a Rapi Satoa de la Universidad de Nuevo México está exactamente en medio campo poco a poco se ha impuesto en este tercer cuarto el equipo del norte el público y la fanaticada haciendo lo suyo pero no han podido sale de la bolsa sobre la marcha con tacto para conseguir otro yardaje positivo no mucho pero siguen moviendo esto la siguiente jugada será la décima ya en esta serie ofensiva para los fundidores qué buen bloqueo observe esa es la partida al final lo que hace Epler es aguantar para que se genere el ángulo de bloqueo sobre el defensivo y entonces él pueda desplazarse por fuera y lanzar el paso perfecta llamada después de una seguida de envíos van a utilizar de nueva cuenta a Montini Axel Montini ya fue la décima jugada para los fundidores y si Montini moví las cadenas correcto ya es el quinto primero y diez de esta serie a mover la bolsa le están dando la recepción buenas manos de Tristan Wallace fue paso incompleto finalmente Lalo ya no pudo quedarse con el balón acá la repetición para observar ahí pierde el balón recordar que esta serie comenzó en su yarda seis por eso ya llevan tantos primeros y diez y obviamente el reloj ya también ha descendido tanto en este tercer cuarto pero es una serie ofensiva para Gallos y esta es la primera para fundidores en el periodo mucho tiempo para alzar nadie fue a marcarlo están haciendo ya lo que quieren de nueva cuenta Torrin Justice y otra vez apareciendo jersey número dos que se tiene que enfrentar a varios defensivos ya en ese punto ahí van a llegar tres para hacer el contacto pero pues el daño estaba hecho y los fundidores están a cuatro yardas de otro primer diez a estas alturas esta defensiva tiene que estar cansada ya lo que han mencionado once doce jugadas nada más en esta serie ofensiva no le llegan al core ahora sí finalmente segunda captura que tiene en el partido qué gran trabajo del ala defensiva no alcancé a ver de quién se trataba a ver esta me puede permitir distinguirlo desde que comenzó ya le había ganado la posición al tackle izquierdo era jose vengochea ex jugador de los aztecas del outlab desde el contacto inicial venció al liniero al tackle y ya después fue a arrastrarlo para llegar al punto donde estaba Epler y por ello por fin detuvieron en tercera oportunidad y van a tener que despejar después de doce jugadas los fundidores parece que van a entregar el balón es que se doblaron pero no se quebraron el no permitir puntos fue importante pero sí permitieron mucho yardaje le marcan castigo a los unidores un retraso de jugada de cualquier forma pues están en la 42 del otro lado buscando encajonar por ahí de la aparentemente queda la 10 fue donde la atrapó jacobs en cajonados de nueva cuenta vienen los gallos negros pero lo importante para ellos es que esta serie no terminó en puntos si consumieron demasiado tiempo pero evitaron que fueran tres las posesiones de diferencia vuelven a tener el balón en apenas la segunda ocasión en este tercer cuarto cuando estamos viendo una vez más esta patada que no permite ninguna devolución y fue en la 15 a final de cuentas desde ahí comienzan desde la pista hay penetración y van a perder tres yardas no se pudieron hacer los bloqueos y Devin Collins bueno difícil poder escaparse así viene segunda y 13 tiene muchísima gente el equipo de fundidores la defensiva del coach Chris Guzmán sobre la línea y de cualquier forma están buscando el juego terrestre por por el centro esto le da todas las ventajas a los defensivos que ahora colocan tres frontales pero veamos cuántos de los que están atrás empiezan a bajar ya bajó el primero y oficialmente son 12 fueron dos las que perdieron las yardas presionan 3 buen corte pero solamente ganó 4 de nuevamente con el de Yukon Smith pero la velocidad de los defensivos inmediatamente que reconocen con quién va en la jugada bajan bajaron 3 al punto castigan al jersey número 23 pierde el balón de hecho pero fue con el contacto ya con el césped por eso es que no es intercambio de balón pero todavía están lejos de la marca del primer 10 es tercera oportunidad y 8 para los gallos negros presionan solamente 3 se le acaba el tiempo y lo van a capturar muy difícil la situación para Aaron Ellis y es el segundo 3 y fuera que tienen el primero de este medio Lalo van a castigar al defensivo de Monterrey agarra de la barra Joshua Reed toma de la barra uno de los lineeros ofensivos de los gallos y ahí estaba el oficial a 2 pasos y es cuando suelta el pañuelo solamente que él haya visto que fue como reacción y pudieran marcar castigos de ambos lados pudiera evitar lo que ya no va a pasar porque si se concreta el primero y 10 para los gallos de ahí la falta personal bien bien dicho Gabriel es que hay que tomar en cuenta esto ya los habían detenido y este es un regalito que tiene ya el equipo de los gallos negros por la infracción es primero y 10 de las pocas veces que han tratado de correr o que es la segunda vez que intentan hacerlo en primer down no hay mucho ahí con Collins va a volver a perder yardas a ver otra vez si tenemos la repetición acá viene vean va dándole el balón y ya hay jerseys amarillos en frente no están los linieros de gallos haciendo bloqueos y eso pues va a complicar muchísimo que Collins o cualquiera de los corredores pueda realmente generar yardas y es el segundo y largo otra vez tres linieros defensivos y están cerca de él y es completo el envío muy comprometido James hopp tiene que tratar de regresar para ayudarle a su compañero a su coreback sí hopp brania con la recepción pegadito también el defensivo inmediatamente como toma el balón lo taclean al final le dieron tiempo a Ellis sin embargo el envío fue muy corto el tercer y tres por avanzar el tercer y el pase es un poquito bajo corto ya en la posición creo que era James hopp y es cuarta oportunidad y también se acabó el cuarto ya con esta jugada con este pase corto bajo por parte de él es terminó el tercer cuarto se fue como agua debido al gran juego terrestre de los fundidores pero de cualquier forma nos mantenemos con el marcador de 14 por cero pausa volvemos a querétaro esta será la jugada en caliente punto mx abrimos la elige la apuesta caliente punto mx jugamos por más más acción en casa de la amistad sabemos que un diagnóstico de cáncer en un niño no es el final sino el inicio de una lucha que vale la pena enfrentar el cáncer es un enemigo común que tenemos que enfrentar y vencer todos por eso queremos invitarte a luchar con nosotros para que digamos lo siento cáncer estos niños se quedan aquí porque si en casa de la amistad de vuelta al alo varela gabriel pacheco en el arranque de este último cuarto tuvieron que despejar los gallos la defensiva viene de hacer algo entre comillas bueno si permitió muchas llardas pero no permitieron puntos se doblaron pero no se quedaron y a ver si eso puede ayudar igual lo que hablábamos de fútbol americano complementario tratar de robar un balón causar un fútbol lograr alguna intercepción algo para que eso y ese ser la chispa de estos gallos negros último cuarto solamente les quedan 15 minutos de vida si en realidad no se le puede reclamar mucho esta defensiva porque ha limitado a 14 puntos a los fundidores pero claramente ante lo poco que ha hecho el ataque pues un intercambio de balón podría como bien dices en este último periodo revertir la situación y qué buena llamada del coordinador ofensivo alfredo hernández colocando a tres receptores del lado derecho mucha atención se había puesto ahí y roba la atención corriendo para tener una buena ganancia con didrick parson queda lesionado dru singleton número 7 ahí hace la tacleada me parece que la caída es sobre su brazo derecho lo están atendiendo ahí bueno problema ya de calambres en fin está lesionado este gran jugador defensivo que tiene 19.5 tacleadas en lo que va de la temporada que son dos semanas para ser uno de los líderes en este sector mientras lo siguen ahí atendiendo ya por problemas musculares ojalá no sea nada grave y salió por su propio pie pero obviamente dolido al menos fuera una jugada último cuarto ya de esta semana 3 de la lfa caliente punto mx en una entrada fabulosa en el olímpico de querétaro casi en el corazón de esta hermosa ciudad que como sigue creciendo y sobre todo en el fútbol americano y vuelve a ganar alrededor de cinco yardas vendrá entonces este equipo de los fundidores que tienen esta importante ventaja de 14 puntos que ya se demostraron que le pueden bajar el reloj y enfrentar una tercera oportunidad con un poco más de la mitad por recorrer y así 6 rápido y además tenía ahí algún compañero para ayudarlo a bloquear fue cual hacer la recepción y si logró apenas pero es primer down es suficiente lo que hace walas mandan un blitz el equipo de los gallos negros lo sabe muy bien el play entonces va con la trayectoria corta a la zona precisamente de los linebackers y ahí encuentra a walas para que esas 6 yardas que necesitaban las estén superando ya en la 42 de su propio campo el movimiento estaba justice pero hay un silbatazo a los oficiales viene el tiempo fuera que pide jorge valdez el mandamás de los fundidores pues ahí está en una situación extraña que haya solicitado este tiempo fuera porque ya habían conseguido el primer y 10 porque estamos arrancando el último periodo pero finalmente pues decidió optar por mejor platicar con con sus jugadores antes de que hubiera alguna equivocación que como lo hemos dicho pudiera revertir lo que está pasando en el terreno de juego en donde este tercer cuarto y lo que va del cuarto periodo estadísticamente ha sido dominado por los fundidores pero no han podido manifestarlo con puntos no escuché no alcancé a escuchar bien al oficial si estaba muy lejano pero creo que el tiempo fuera fue para los gallos negros ok si resulta 10 es más es más obvio eso no es primero entonces para los fundidores pase pantalla afuera perfecto y ya cruzar medio campo y creo que va a ser suficiente para otro primer down si pasa este jersey número 7 guadas en esa ventana que le generan sus compañeros sus receptores para tener otro primer y 10 y otro jugador con problemas ya de calambres del equipo queretano bueno llega la primavera pero ya en ciertas partes ya obviamente ya es más noche la temperatura no es tan elevada como durante el día pero también algunos jugadores que vienen de jugar en algunas otras liga no sé si sea el caso de él pero a veces no después de haber jugado los seis meses por más que hayan venido dos meses de descanso se tuvieron que preparar para esta temporada entonces casi un año de estar jugando este deporte de manera continua es no es nada fácil jugar el deporte no es fácil después jugar tal vez en algunos casos insisto dos temporadas en un mismo año no muchos pueden hacerlo primer down entonces para los fundidores viene el blitz o al menos eso es lo que parece son solamente cuatro presión normal completo ahí en corto con su corredor nadie fue a marcar ahí y tienen otra importante ganancia creo que fue auger sí correcto él fue el receptor qué es lo que pasa van en el blitz no lo contienen en primera instancia pero había un corredor que se mantuvo en el backfield que fue el que finalmente le da el tiempo suficiente para encontrar a su receptor que quedaba en esa zona libre y vean otra vez recorrieron las cadenas tercer primer down que tienen los fundidores tan solo en esta serie ofensiva ya dentro del territorio rival se quita uno se quita el segundo continúa cortes afuera y están ya dentro de zona roja los fundidores esta puede ser la serie que selle esto lo de parson es impresionante la fortaleza de este jugador sus habilidades una vez más disfrutemos cómo se va quitando los defensivos ahí todavía intentó un movimiento adicional pero ya estaba muy lejos del punto donde arrancó la jugada y también se ponen muy cerca de la zona de anotación hombre movimiento el jet flip a doblar la esquina logra hacerlo dentro de la llave a 10 y esto se metió hasta la cocina otra vez apareció batiz para hacer el touchdown ven desde donde aparece estaba del lado izquierdo le entregan el balón después de recorrer de tacle a tacle y todavía se da el lujo de aventarse para la fotografía y el equipo de los fundidores ya gana 20 puntos a cero muy complicado para la defensiva de los gallos negros seguir manteniendo en 14 de diferencia cuando te han movido también el balón y cuando has estado tanto tiempo en el terreno y las dos últimas series han sido terribles para ellos por más que no no permitieron puntos en la anterior si agotados terminaron y en esta fue todavía más penetrante y sólida la manera en que lograron dominar al rival y aquí está el punto extra de los fundidores con a ricardo aguilar tres posesiones de ventaja para los del norte que lucen ya muy complejas para los gallos negros un equipo que en poco más de tres cuartos no ha roto el cero en su marcador pensar que lo va a hacer en tres ocasiones en diez minutos suena realmente muy complicado así que toman una ventaja que parece definitiva el equipo de los fundidores esta serie comenzó en su yarda número 20 y fueron siete jugadas en total las que tuvieron que invertir para que finalmente él ya sea número cuatro batiz ingresar a la zona de anotación y tengan esa diferencia ya muy muy importante alta la patada desde adentro de la 10 y bajan por más que lo intentaba hacer mejor a rabón johnson y bueno a tratar de maquillar esto un poco a ver con qué viene entonces el equipo de daniel manjarres el coordinador ofensivo de los gallos negros y en una situación de urgencia los gallos negros la patada profunda pero de cualquier forma se animó ir hacia el frente el receptor y fielder en este caso johnson pero no pudo llegar ni siquiera a la 20 desde la 18 desde la 18 con aroneles en los controles vuelven a intentar establecer el juego terrestre consiguiendo cuatro si le dan el máximo avance a collins si no se han salido de su plan de su estrategia correr el balón entre los tacles no han buscado correrlo por fuera y ahí la línea ofensiva no ha podido generar espacios el y si colis en el backfield tiene tiempo él es perfecto se monta la motocicleta y esta es la mejor jugada ofensiva que han tenido los gallos negros rabón johnson primer down y le dolió le dolió el contacto finalmente a johnson se mantiene en el terreno mueve en las cadenas allá van los cadeneros rápidamente a colocarse a su derecha va a llegar el tacleador abajo ese fuerte contacto hicieron daño los gallos ya veremos si le alcanza para romper el cero menos de nueve por jugar con sentido de urgencia está la ofensiva me daba la impresión de que querían jugadas en serie pero había que tenían que estar en posesión las cadenas y aprovechar lo agitado que pudiera estar la defensiva tremenda jugada si la anterior fue la mejor por aire esta es la mejor por tierra otro primero y diez de los gallos negros bueno se están motivando estos gallos negros que buena carreo el que acaba de conseguir devin collins primero el hueco y lo explota máxima velocidad y después que no se da por vencido incluyendo ese segundo esfuerzo colocando la mano en el césped para no ser down es decir son jugadas sin reunión aunque se toman un poco más del tiempo que ellos quisieran tener van dos primeros down seguidos en la 25 de los fundidores el buen engaño y el pase incompleto a final de cuentas un poquito adelante ese envío por parte de Ellis y le dolió la caída al receptor ahí está un pañuelo en la parte profunda en donde solamente jugadores de fundidores que tan adelante estuvo ese envío aquí lo estamos viendo creo que tuvo de cualquier forma opciones Johnson de quedarse con el balón y pues no haberse lesionado con ese azotón y es en contra de fundidores si ya no supimos exactamente de qué se trató pero ya se estaban yendo los dos equipos a hacer la reunión al menos los ofensivos cuando cayó el pañuelo y le da entonces el primer y 10 para los gallos y es que van tres primeros down seguidos dos por jugada uno por castigo y esta es la mejor serie ofensiva de todo el partido para los gallos negros acabar en puntos esa es la pregunta que estamos prácticamente a la mitad del último cuarto desde la escopeta centro alto engaño con colis pase touchdown gallos negros ay no sé está enojado no lo marcaron como touchdown porque está diciendo avienten el pañuelo rojo estoy seguro dice Brania que fue touchdown a ver uy no sé bueno para empezar Lalo es un pase muy corto bajísimo cuando tenía libre al receptor y entonces el propio Aaron Ellis se complica en cuanto a la determinación de los oficiales con ese envío tan corto que ya se va a revisar que fue en la siguiente y voy a tener un pase que el siguiente el segundo 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 Lo que sí, ¿qué marca? Yo no estoy seguro. ¿Los oficiales marcaron touchdown o no? No, marcaron pase incompleto. Y entonces se está desafiando el equipo de Gallos Negros. Creo que bien los oficiales en marcar incompleto. Sí, yo creo que, al menos en esta toma, creo que se va a mantener pase incompleto. Pero reitero, ese error de Aaron Ellis, ya va a decir el referee. Ah, mira. ¡Oh! Marcó touchdown. Sí. Ok. Mira, yo soy el oficial, tal vez él vio algo que nosotros. Exacto. Exactamente, a lo mejor tuvieron otra toma, otro ángulo. Y se vio diferente y se está, entonces, dando el touchdown para los Gallos Negros. Se rompe el cero. Pues para mala suerte de ellos, les metieron un tercer touchdown previamente. Si no, el cierre hubiera sido todavía más entretenido. El punto es clave. Con 7'37, todavía hay posibilidad. ¿Difícil? Sí. Pero primero es esto. ¡Oh! ¡Centro alto! Y bloquearon esto. Bueno, pero hay un castigo. Ok. Y de hecho había dos pañuelos. Un mal centro. Sí, muy alto. Sí, sí, sí. Tres, tres pañuelos. Ahora todos marcarán lo mismo. Va a ser en contra de fundidores. Sí. Alto y abierto el centro. Hay que darle todo el crédito a Octavio González. Porque rescató un centro malísimo. Una pedrada ahí que realizó el dinero ofensivo. Y todavía colocó perfecto, moviendo las cuerdas. Sí, 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 la verdad que eso, sí, totalmente, afuera. Y yo insisto en esto, con 7'37, la situación no es fácil, pero hay posibilidades todavía para estos gallos negros después de lo que vimos en esta última serie. Pero la defensiva va a tener que hacer algo también. Un tres y fuera es urgente. Correcto. Sí, necesitan hacer algo que no han hecho durante el partido. Obligar a un tres y fuera a este equipo de los fundidores. Bueno, sí, una vez en el primer cuarto lo consiguieron. Exacto. Así que tienen que repetir esa historia. Para ahora, lo primero es no permitir un buen regreso porque también han sufrido en ello. Claro. Y tienen solo dos tiempos fuera los gallos negros. Desde las cinco en la devolución. ¡Uy, no! ¡Terrible es esto! Prince Robinson, enorme jugada y no, no lo detuvieron. Se escapa y esto es touchdown, fundidores. ¡No hay pañuelos! Bueno, pues lo decíamos. Lo primero es evitar un buen regreso. Ya ni qué decir de que no sean de puntos. Acá está el jersey número siete. Wallace haciendo este enorme regreso. Todavía ahí el pateador tenía alguna opción, pero estaba más preocupado en que... Ah, voló un pañuelo al final. Estaba más preocupado el pateador en no ser golpeado que él en taclear. ¡Uy, es en contra de fundidores! No hay touchdown. Ahora, yo espero que no hayan marcado este último, porque se entrega totalmente el pateador. De hecho, se pone ahí. Pero es cuando avienta el pañuelo oficial. Sí. Sí. Sí, tienes razón. Y ahora... Sí, fue ese el pañuelo. Sí. Sí, de acuerdo. Eso nunca era castigo. Aquí, todo limpio. Sí, 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 sí. Y ahí es cuando lo va a aventar. Ese no es castigo. No, 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 nunca. No, para nada. Ojo, en el FA existe algo que se llama super desafío, en donde se puede desafiar un castigo. Y estoy casi seguro que es lo que ha solicitado el coach Pelón Valdés, que se revise precisamente esa situación. Sí, ahí no hay castigo. En ninguna de esas jugadas hubo. No. Además, el pateador se entregó ahí. Exacto. Sí, para nada. Esta toma ayuda más en favor de que esto es touchdown. Sí, sí. El pateador no iba a buscar taclear. El pateador era, a ver si logro que el oficial se crea que me vienen ya sea agarrando o bloqueando por la espalda. Esta toma es, lo van viviendo y ahí se detiene. Sí, y el defensa, lo que bien dijiste y además, el defensivo no trata de pegarle inclusive al pateador. Él sigue corriendo porque se le pone el pateador. Eso no es castigo, no puede ser. Sería injusto. Y bueno, se está regresando. Se está tardando, ¿eh? Sí, se está tardando. En algo que para nosotros parece muy evidente. Bueno, por ahora seguimos 21 a 7. Y mira, yo, insisto, soy nuevo en esta, no me sabía estar gladi que hay un súper desafío. Es algo que en las ligas en Estados Unidos se deberían de tomar. Sí, 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 es parte de la justicia. Sí, 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 o sea, son seres humanos los oficiales y se pueden equivocar como nosotros y la ayuda, la tecnología, ahí está. Ahí está. Ah, miren, ahí, justo lo que hablábamos, eso, o sea, se pueden equivocar, está la tecnología a su favor y hubiera sido una injusticia para fundidores. Correcto. Así que utilizan esta regla del súper desafío el equipo de los fundidores que tiene que ver con una marcación, con un castigo, ya sea que no se haya marcado o en este caso que sí se haya aventado el pañuelo y que se pueda revisar. Se ha revertido lo que ese oficial había marcado y con ello la anotación de Gualas para aumentar la diferencia 27 a 7 para los de Monterrey. Y pregunta, Gabriel, tú que tienes más tiempo en esto, ¿qué tan a menudo pasa un súper desafío? Se implementó para esta temporada, Lalo, y me tocó ya en la narración del juego anterior. Y esta es la segunda ocasión que esto se da, porque además cada equipo tiene la opción de un súper desafío por cada mitad. Ok, perfecto. Esto tienen que enterarse en la NFL, en la CFL, en la NCAA. Yo no sabía, me gusta. Y aquí lo vimos. Sí. Ahí está. Sí, implica, implica revisar un castigo. Sí. Y bueno, pues en este caso, ese castigo le permite a los fundidores tener 7 puntos más. Sí, y miren, y perdón tal vez por hacer tanto énfasis en esto, pero esto no es en contra de los oficiales hacerlos quedar mal, para nada. Es una ayuda que tienen ellos y para el beneficio del juego, del deporte. Bueno, tiene su oportunidad también el equipo de casa. Si los fundidores pudieron, ¿por qué no los de azul y negro rompe una tacleada? Trata de tomar la banda, pero primero se sale y después paga el precio. Sí, ya estaba en el regreso, en esta devolución, Isaiah Jacobs. Bueno, pues con poco más de 7 minutos, ya lograron los gallos negros tener su touchdown, romper el cero, pero realmente la complejidad por la diferencia es enorme. Prácticamente tomar estos últimos minutos para seguir dándole ritmo a la ofensiva, que tanto la semana anterior contra Mexicas como hoy les ha costado mucho trabajo. Y a lanzar en las otras series, habían corrido primero, Ellis, flotadito el envío, y consigue la atrapada, buen trabajo de Devon Smith. Apareciendo Smith, tuvo que regresar. Él estaba haciendo una trayectoria más profunda. Cuando la termina y observa que no ha salido el balón del brazo del corvac, entonces le ayuda regresando. Seguió algo y se lo decía a Collins. Se queda para protección, o el pase directo para él, fingió que iba a bloqueo. Acelera para conseguir el primer down. Bien la lectura por parte de Ellis. Observa cómo se votan los linebackers. Y entonces Collins queda libre completamente. Y después, con la velocidad que tiene, gana bastantes yardas. Una buena tacleada abajo en campo abierto. Primero y diez, cerca de medio campo. Pero se están tomando mucho tiempo. Caen por tres touchdowns, tres posesiones. Atacan cuatro. Ellis. Y con eso van a cruzar el medio campo. Justamente la primera recepción de José Arbizu. Otro de Águilas Blancas. Tomado en el draft. Llegó recién esta misma temporada. Arbizu es un novato en la LFA. Quien tiene esta recepción, como lo mencionas. Y le permite tener un yardaje corto en el siguiente down. En la 49 de los visitantes, solamente atacan tres. Flotado el envío, también regresando el posible receptor que se trata de Ravon Johnson. Se salió del campo, por eso se tiró el reloj 5'26 en el partido. Buena serie también esta ya para los gallos. No sé en qué va a terminar, pero están moviendo bien el balón con trayectorias cortas. ¡Feliz! ¡Feliz! Feliz! Y eso nada más queda en un contacto. Menos de cinco minutos. mire está el movimiento perdieron carras a final de cuentas ganó dos mejor dicho tengo toda la idea de que esto era un doble pase porque fue hacia atrás pero se rompió muy rápido el intento por los contrabloqueos y finalmente si fue un pase para yardaje negativo generalmente la primera opción es james hop el cero y también rabón johnson es la otra opción y colis estaba en el backfield flotado el envío en el 11 incompleto era chile no leary si yo pensé que se pudo aventar un pañuelo pero el propio receptor se echa la culpa no estira bien los brazos no llega al punto no hay ningún castigo y termina en paz incompleto esta oportunidad y pues ya nada más tienen una opción en este cuarto dan más los gallos de mantener con vida la serie y no hay otra no tienen ya más los gallos blancos por eso es jugársela cuarta y ocho necesitan más allá de la 35 y bueno balón para los fundidores pues así termina esta serie ofensiva de los gallos había comenzado muy bien tres pases cuatro pases consecutivos después el acarreo por parte de él todos ellos sumando muy buen yardaje llegó el primer pase incompleto y de ahí juntaron un par más para que todo termine ya en downs y venga el cierre de este partido con los fundidores todavía está la pausa de los dos minutos pero prácticamente esta sería la serie final de este partido que ganan 28 a 7 los regiomontanos los fundidores no tienen siquiera para que lanzar es simplemente acabarse el reloj guas terrestres y ahí lo citado no ya había acabado esto no hay balón suelto el oficial no no hay balón suelto si por eso los silbatazos constantes uno tras otro para hacerles indicar que no tienen por qué seguir la jugada cuando ya había hecho down yo creo que en este momento vamos a llegar a la a la pausa acá la repetición desde la toma trasera si ya estaba en el suelo el corredor cuando sale el ovoide pues al parecer si va a salir una jugada adicional y con esto ya lo habíamos citado no, no es el reloj oficial pero lograron sacar la jugada entonces aquí viene la pausa en la indicación del oficial vamos a hacer una pausa vamos a hacer una pausa Lalo amigos la pausa de los dos minutos dos minutos separan a fundidores de su segunda victoria de la temporada la temporada ¡Gracias! 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 28 También del lado ofensivo Redondo El Trabajo que han hecho Estos fundidores Si es que Lalo Hemos mencionado tanto a la ofensiva Pero no se nos puede olvidar El gran trabajo de esta defensiva La próxima semana Fundidores estará visitando A los Reyes de Jalisco En otro gran partido Los Reyes están teniendo un juego cerradísimo en estos momentos con los mexicas va a ser muy interesante esa visita a la perla tapatillo de fundidores con marca de 2-0 y bueno los gallos negros a seguir trabajando lamentablemente para coach cacho estrebel no pudo vencer a sus expupilos y a seguir trabajando no es muy temprano todavía en la temporada aunque siga son dos descalabros de manera seguida y van a tener que hacer ajustes para la semana que viene gabriel y correcto correcto lalo ellos estarán descansando y se presentarán hasta el 6 de abril los gallos negros así que tienen bastante tiempo para buscar reivindicarse y modificar el camino nos vamos la lo con esto estamos cerrando la transmisión lo reitero que placer haber compartido micrófono contigo en esta en este partido al contrario el el honor es mío y haber trabajado con la lfa caliente mx una muy bonita experiencia y bueno dios los preste vida y seguir aquí gracias lalo varela a nombre de eduardo varela soy gabriel pacheco gracias a todo el equipo de producción ganaron los fundidores 28 puntos a 7 en el cierre de la actividad sabatina de esta semana 3 de la lfa caliente punto mx gracias muy buena noche esta será la jugada en caliente punto mx abrimos la elige la apuesta caliente punto mx jugamos por más más acción en el campo de batalla de fútbol americano la estrategia y el trabajo en equipo son clave pero fuera de la cancha la vida también necesita encontrar soluciones así como confío en mis compañeros para lograr la victoria libertad soluciones de vida crea en ti y en tus proyectos para ganar en esta vida créditos tarjeta de débito inversiones libertad segura y mucho más gallos negros libertad soluciones de vida juntos hacia la victoria los saluda salvador minuti safety del equipo reyes de jalisco les recomiendo la póliza de medimex porque es la primer póliza de gastos médicos con cero deducible porque yo ya me protejo con medimex protégete de la COVID-19 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!